Chau, chau, chau. su mataki, kaitaki karisan kohrimoz khoi, uyarikoni and chako sirikoni. Te imagina noga kusiska wicharichimuni kai youtube man kai videotad. Mana kunang ating ang gachu ating kichischo ni imang kawaita. Imarayiku kai youtube bloquear pang, eh? Blokeado ni mana ating kichischo. Entonces kichu na hitiang kai youtube man te imaraiku. Ma kichu sakhchaya ga kucha ibskang man. ¡Hola gente! ¿Cómo están? Espero que estén bien. También doy la bienvenida a aquellas personas que por primera vez coinciden con este canal. Mi nombre es Maggie y les hablo desde España. Hoy quería avisarles, más que todo avisar a la suscriptora Vicky. Ella había sugerido que reaccione al artista Abel Pintos a su canción Sueño Dorado. Como siempre, yo intento cumplir las fechas indicadas, a pesar que esta canción tenía que subir el mes de agosto. Y como ustedes saben, el mes de agosto yo estaba en mudanza. Y por lo cual también hice un comunicado para que aquellas personas se enteren de que todas las canciones que tenía que reaccionar en esa fecha lo iba a hacer. Pues entonces yo voy haciendo las reacciones, tratando de cumplir a todas las personas que han sugerido. ¿Por qué? Porque han ido esperando mucho tiempo para ver las reacciones, porque se les da una fecha indicada y en esa fecha que no cumpla es peor, ¿no? Porque ya es detrasado mucho. Y lo más lamentable y lo que me duele a mí es que no puede haber las reacciones, la suscriptora Vicky, quien ha sugerido este vídeo, porque está bloqueado. Y como siempre ustedes saben, tengo que eliminar del canal, porque si no quiero tener una sanción, se tiene que eliminar. Al mismo tiempo he intentado subir a Facebook igual, en TikTok igual. Todas las canciones que me han bloqueado he intentado subir, pero no puedo, porque tiene, ya saben ustedes, derecho de autor. Entonces, por mucho que yo intento cumplir, todos los que me dejan yo voy subiendo, como ya anteriormente les he explicado. No importa si no me monetice, igual yo voy cumpliendo con todas sus sugerencias. Pero aquí ustedes ven bloqueado. Dice, incluye material protegido por derechos de autor, por lo que se ha bloqueado en todo el mundo. Esta reacción nadie lo puede ver, ni en Facebook, ni en nada. He intentado, así que lamento mucho, mucho de verdad, porque a mí me gusta mucho hacer esa reacción. Es una canción preciosa. Ustedes pueden ir a ver a su canal de Abel Pintos y comentar. Yo no he comentado en la canción, porque siempre que es reacción, no comento. Estaba un poco enfadada, porque siempre que sus canciones reaccionan, me bloquean. Ustedes pueden ir a su canal a disfrutar la canción, ¿no? Bueno, sin más que decir, me despido de ustedes. Nos vemos en otro vídeo, gente. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!